Muy buenas, hoy jugaré a un cortito juego de terror que comienza con una cinta de VHS que pasa por debajo de la puerta. Hoy juego a The Cursed Ten. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Bien, el juego te deja aquí nada más empezar, sin menú, no puedes seleccionar, definir las teclas, no puedes cambiar la velocidad del ratón, ni elegir juego nuevo, ni grabar, ni cargar. El juego te deja aquí nada más empezar. Eso significa que el juego hay que hacerlo todo seguido. No puedes dejarlo a mitad y decir, lo grabo aquí y luego vuelvo. No. Una cinta. Y unos ruidos raros. Y esto es lo que está pasando en la cinta. Tiene una cuerda ahí. Ah, qué mal rollo. Ya empezamos con las cosas raras. ¿Me puedo llevar? Sí. Sí, me puedo llevar esto. Corto las cuerdas. Y ya puedo salir de la jaula. ¿Y ahora por dónde? ¿Esto está cerrado? Sí. Hace falta un hacha para romper las cadenas. No. 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 ojo corre esta es la máxima velocidad que tiene el juego por ahí no ¿qué pasa? vaya desaparecido ¿por dónde? ¿te has hecho asaltado o qué? parece que estamos en los sótanos de un edificio bueno, más grande que un edificio pues una fábrica o algo así aquí está el hacha no puedo golpear así que si me sale un bicho no me puedo defender no se puede abrir esta puerta y ahora me tengo que acordar por dónde vine ay, qué susto bueno, menos mal, no me he atacado creo que vine por aquí sí es como si hubiera alguien caminando por el agua pero no se ve nadie creo que no es por aquí a ver, o sí sí a ver qué te costaba hacer la animación de golpear la cadena ah, qué mal rollo qué mal rollo se ha ido espero que perdas la cadena No gracias, paso de ti Ay, no puedo abrir la puerta ¿Y ahora qué? Vale, el de los abrazos se ha ido Ah, por aquí Una palanca para abrir No No Ah, las llaves Otra vez el de los abrazos Que no Pesado Ahí está otra vez ¿Me cierro la puerta? Venga No se va Sigue ahí Por aquí Nada No se va No se va ¡Gracias! Por aquí No De mal rollo Sopla la vela Y ya está Y ahora qué Ya se ha ido ¡Dios! Otra vez Otro susto Si es por ahí Ay, esta puerta está abierta Ahora No, ¿por dónde? Por aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué diferencia hay cuando un juego tiene unos buenos sonidos de ambiente? No 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 Ahora, por ahí. O por ahí, vete tú a saber. No, esto está cerrado. Pero a lo mejor hay que recoger algo, una palanca o... No, que no. Fuerza con código. Cuatro dígitos. Ha mirado ahí arriba, así que... Vamos para allá. El luz ultravioleta. Ah, que va dejando un rastro. A ver. Luz ultravioleta, uno más uno y el código. No sé. Ese se veía venir de lejos, eh. Este no me ha dado un susto porque venía... Se veía venir de lejos. Ah, ya entiendo. Va a haber cuatro números. Y cada número... Va a estar hecho por una fórmula matemática. A ver. 100 menos 59 son 41. Por 2, 82. Ah, pues van a ser... Va a ser primero. Son dos cifras, de las cuatro. Primeros 82. Alguien se ha cargado un coche ahí. Bien, volvamos a dónde están las flechas. Esta flecha es donde lleva al... No. A ver, segunda flecha. Ah. Pero estoy bajando, ¿no? No. Entonces no. Antes de bajar, quiero ir a la otra flecha. A esta. Ah, pero esto ya lo hice. Vale, pues nada. Entonces sí, por aquí. Me faltan dos... Dos números más. Que no sé si habrá una sola fórmula matemática para los dos últimos números. O dos fórmulas. Por ahí. Aquí. Segundo número. Uno por todo eso. El uno no sirve para nada. Tres menos uno, dos. Dos por dos, cuatro. Segundo número son cuatro. Falta un número. Hombre, también podría hacer el truco de probarlos todos. Siempre que te quede solo una cifra, un número, lo puedes probar todas las combinaciones. Son pocas. Pero bueno, ya que la flecha esta me indica por aquí... A ver. 60 más 9 menos 20... Por 3. Son 60. 60 menos 60 es 0. O sea, es 9. Tercer número 9. Entonces esto es 82, lo he apuntado. 82, 4 y 9. Y ha soltado el halo ultravioleta. Ah, esto ya parece un edificio. Me he hecho un asco, pero parece un edificio. Lo ha pisado. Ah, no, qué pena. Cada vez que pasa, yo pensaba, cada vez que pasa va a sonar eso. No. 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 Pues estamos en otro juego de terror con muñecos. Es que no sé cómo lo hacen. Todos los juegos de terror tienen que tener muñecos. Uh, qué mal rollo. No. Está aquí. Es que estaba sonando la respiración. Suena la respiración. Es que estaba escuchando la respiración detrás. Por eso me di la vuelta. Que alguien me está respirando. ¿Qué ha pasado? Hay que encontrar tres muñecos. Y los tres muñecos hay que colocarlos donde están las velas. Que hemos visto antes. Y ya está. Entonces, el primero va arriba, el segundo va en el medio y el tercero va abajo. Pues nada, encontrar los muñecos. ¿A este qué le pasa? Mira, ahí hay uno. No me cierres la puerta en la cara. ¿Ese es otro? Sí. Tenemos dos. Falta el último. Seguro que ha pasado algo corriendo por ahí. Pero no lo he visto porque estaba mirando a los peluches. Este no. Esto tampoco. Pues me lo he pasado. Ah, aquí está. Lo tengo. Es que se quedó ahí. Está. Este se quedó ahí. No hay cintas en el suelo ¿Ahora qué? Ah, tengo que meter la... Vale, ya veo por dónde va esto Soy yo el que mete la cinta por debajo de la puerta al principio del juego Así que todo esto vuelve a empezar Y el que se iba al principio también Y ya está, todo vuelve a empezar otra vez Sale la cinta por debajo Ahí está, y termina el juego Si meto la cinta, supongo que el juego vuelve a empezar de nuevo Pero no lo voy a hacer porque no voy a empezar otra vez No sé si habrá algo diferente en una segunda vuelta, pero no creo Creo que el juego será siempre igual Así que lo voy a dejar aquí, súper corto Y está bastante bien en cuanto a sustos Y en cuanto a ambientación Es muy cortito, pero muy bueno No sé si o no No sé si o no y no Gracias.